Qué maravilloso es poder compartir con todos ustedes las enseñanzas y la palabra de Dios a partir de las publicaciones hechas por la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios. Bienvenidos a su programa Letras para el Espíritu. Soy Lisette Ortega y hoy vamos a estar hablando de un título para los niños, El viaje del caracol. Este es un libro lleno de ritmo, alegría y armonía que además nos explica y nos enseña el valor de la vida y de la amistad. Cuenta con distintas ilustraciones para recrear la imagen de los niños y aportarles algo a su vida espiritual. Este texto, lleno de ritmo y alegría, que habla del valor de la vida y la amistad, con un lenguaje sencillo y ameno. Su autora, Nora Puccini de Rosado, comunicadora social y periodista, se ha caracterizado por su poesía, en la que con las palabras desentraña lo espiritual de manera dúctil, fresca y fluida. Es un texto que ha sido enriquecido con coloridas ilustraciones, llenas de vida, las cuales motivan a interactuar a los pequeños lectores y a recrear esta historia que nos aporta para nuestro diario vivir. Escribe en el prólogo el padre Alberto Linero Gómez, sacerdote eudista. No hay necesidad de ir al sol para disfrutar la vida. Por eso lo más importante es que seamos capaces de valorar a cada una de las personas que están a nuestro lado y gocemos todo lo que ellas nos pueden aportar para ser felices. Espero les haya encantado este libro de Nora Puccini aquí en Letras para el Espíritu. Los acompañó Lisset Ortega. Hasta pronto. Dios los bendiga. Lisset Ortega.